De la Liga Local pasamos a la información del hockey femenino. Vemos lo que sucedió este fin de semana con los equipos de Villa María. Donde el empate verde contra Altagracia, lo que se terminó dando con el hockey de Villa María, 2 a 2 ante el conjunto Altagracia, en una nueva jornada que corresponde al torneo Damas B2. Un empate que le sirve para seguir preparando a este equipo. De cara a la continuidad de un torneo que lo vio con buen arranque. Y que obviamente sigue dando que hablar en el hockey de Villa María. Teniendo en cuenta de la propuesta nueva y el proyecto que se ha presentado. Como lo comentábamos aquí cuando estaba por iniciarse dicho ser tan. Un empate que entonces le sirve de mucho para seguir trabajando. Y seguir perfeccionando algunas cuestiones tácticas, técnicas por el lado del verde de nuestra ciudad. Empate 2 a 2 entonces con Altagracia en condición de local. Allí vemos las chicas jugando aquí en Villa María con un equipo también que venía muy bien. Como es el de Altagracia. Ahí está. Y ahí vemos los resultados entonces. Segundécima jornada con el empate que comentábamos recién. Y veíamos en primera división Jockey y Altagracia 2 a 2. Victoria de Altagracia en intermedia 2 a 1. 4 a 1 ganó el Jockey en quinta. Perdió en sexta 2 a 0. Y ganó en séptima por 2 a 1. Esto entonces es el resultado de Damas B2. Donde la próxima jornada, ya arrancando la segunda ronda, el Jockey estará jugando con la Universidad Nacional de Córdoba. Mientras que San Martín B, siempre hablando de Jockey femenino en B2, jugará con Unión de Honcativo. ¡Suscríbete al canal!